El laboratorio de biotecnología y reproducción animal, construido por el Consejo Estatal del Azúcar, a un costo de 131 millones de pesos, ubicado en el kilómetro 16 de la autopista de San Pedro de Macorís, es considerado el más moderno del área en América Latina. La obra fue puesta en funcionamiento por el presidente Danilo Medina y el director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, José Joaquín Domínguez Peña, que manifestó que el proyecto forma parte del proceso de reingeniería que se ejecuta en la institución. Una de las prioridades del programa de gobierno del presidente Danilo Medina está centrado en aumentar la producción agropecuaria nacional, amparados en este objetivo, el CEA se embarcó en un proceso de reingeniería de una de sus áreas más importantes. La construcción de este laboratorio, con una inversión de 131 millones 252 mil pesos, pone al servicio de productores nacionales la inseminación in vitro para ganado, lo cual garantizará elevar la calidad de producción cárnica y láctea, y a su vez mejorar los niveles de rendimiento financiero de este sector. Durante el acto de apertura, el director ejecutivo del CEA, resaltó que por instrucciones del presidente Danilo Medina, se establecerá un plan que permita a pequeños productores ganaderos acceder a esta tecnología de punta, con lo que podrán elevar sus niveles de producción. La inversión para la puesta en marcha de estas instalaciones es mínima en relación a los grandes beneficios que generará a la producción ganadera nacional, ya que por instrucciones del presidente Danilo Medina, pondremos en ejecución un plan que permitirá a pequeños productores acceder a esta tecnología de punta con grandes facilidades. El proyecto bajo la responsabilidad de Héctor Abreu y Francia Peña, trabajará con la realización de cruces de ganado Guir, Gucerat, Nerol y otras razas europeas de alto rendimiento, adaptable al sistema climatológico, con fines de implementar un sistema que contribuya al incremento de la producción promedio nacional de leche por vaca a un 70%. Las palabras de bendición de la obra estuvieron a cargo del padre César Augusto Sánchez y las palabras de agradecimiento del doctor José Mayen, en representación del sector ganadero nacional, quien destacó la importancia del proyecto. En nombre del sector pecuario nacional, en especial el ganadero, deseamos felicitar esta brillante iniciativa al llevar al término estas instalaciones que inauguramos hoy, marcando un hito al ser el primer laboratorio de fertilización in vitro que comienza a operar en la región del Caribe. Esta pionera instalación contribuirá grandemente al desarrollo y mejoramiento acelerado de nuestras razas, tanto lecheras como de carne, en especial las nuevas razas importadas, en las cuales, dicho sea de paso, el CEA ha sido uno de los principales pioneros, tanto en las razas de carne o de leche, tanto en las razas de carne o de leche, el ganado gucerat y el ganado nelo. Mediante estas instalaciones evitamos el procesamiento y los costos inherentes de los embriones en laboratorios externos. Grandes hoteles de la región este ya puedan suministrar tanto leche como carne de buena calidad. Con este laboratorio que hoy entrega el señor presidente de la república, estamos también revolucionando el sector de la agropecuaria y de los pequeños y grandes productores de carnes y de leche. Así que, señor presidente, bienvenido a San Juan de Macorís. El presidente Danilo Medina, luego de cortar la cinta para dejar inaugurado y en funcionamiento el laboratorio Seagana Fit, realizó un recorrido por las diferentes áreas del recinto de inseminación in vitro para ganado, también por los establos donde vio las condiciones del ganado. La obra consta de un laboratorio de inseminación convencional, un laboratorio de fertilización in vitro, un laboratorio de criopreservación de semen, así como 200 tareas de tierra para pastoreo libre. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video